Un hombre tirotea a los fieles de una mezquita en Noruega. Ha conseguido herir a uno de ellos. La víctima de 75 años es miembro de la congregación del Centro Islámico. La mezquita Al-Nor está situada cerca de la capital, Oslo. El atacante iba preparado con chaleco antibalas, casco, dos escopetas y una pistola. Según la policía, el tirador es un joven blanco que habría actuado solo. Entró en la mezquita disparando, pero pudo ser detenido a tiempo por los asistentes, antes de que cometiera una masacre. Afortunadamente, el Centro Islámico había incluido medidas de seguridad adicionales a principios de este año. Mientras, según los medios nacionales, la policía investiga la relación entre el tiroteo y el hallazgo de un cuerpo sin vida en la misma zona.